Uruguay, consciente de que su economía depende fundamentalmente de los recursos biológicos y naturales, tanto para la producción agropecuaria como para el turismo, incrementó la necesidad de conservar y manejar prudentemente la biodiversidad. Desde 2005, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas lleva incorporadas 13 áreas con 260.914 hectáreas, alcanzando a un 0,84% del territorio nacional. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se resalta la importancia de los humedales como hábitat de altísimo valor biológico y cultural. Bueno, los humedales son una reserva de biosfera muy importante. Yo creo que a nivel del país cada día se valora más la importancia de proteger esa reserva, que es un patrimonio nacional, la biodiversidad es un patrimonio nacional a cuidar y evidentemente los humedales cumplen un rol muy importante. Uruguay tiene más o menos un 12% de su territorio con humedales, cuando el promedio mundial es un 6%, por lo tanto una parte importante de su territorio son humedales. A los bañados del Este y Franja Costier en la frontera con Brasil y los esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay en el Oeste, este año fueron ingresados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas los humedales del Río Santa Lucía, enclavados en el corazón del área metropolitana. Los humedales dan soporte a una actividad agropecuaria intensiva, granjas y lechería. Además, existen familias que viven de oficios tradicionales como carreros, areneros, junqueros y pescadores artesanales. Por eso, resulta prioritario tomar medidas para conservarlos y preservarlos del desarrollo urbano y crecimiento poblacional. En el cuidado y gestión de la zona coordinan sus esfuerzos diversos actores, como los ministerios, gobiernos municipales, entes autónomos, organismos paraestatales, centros de estudio e investigación y organizaciones sociales. Uruguay demostró con estas acciones que es posible gestionar los humedales con la actividad y desarrollo humano. Gracias. 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 Gracias.